Bueno, lo veo más complicado evidentemente en el partido de ida, ¿no? Porque hay un resultado obverso y porque además jugamos en casa de todo un fútbol club Barcelona que es campeón de todos, por tanto lo veo complicado, pero bueno, es verdad que tenemos muchas bajas. Solo de los centrales, de cinco centrales, tenemos cinco que no pueden jugar, o sea que tampoco es mucho entre sancionado y lesionado, pero bueno, eso no quiere decir nada. El Sevilla viene con toda la ilusión y con todo el ánimo de hacer un buen partido y ojalá que pudiéramos remontar ese resultado. En fútbol todo puede ocurrir, no es fácil, pero lo vamos a intentar. No, yo no quiero que nadie se constipe, lo que queremos es superarlo, pero que haya fair play y que jueguen todos los jugadores que tengan que jugar. Yo no quiero que ningún jugador se lesione de los contrarios nunca, porque tampoco quiero que ninguno se lesione de los míos.